¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Por ahí no, que me duele esa vaina! ¡Cabrera! ¡Ah, hombre! ¡Es moreno mío! ¡Lo mandé a buscar! ¡Es moreno mío! ¡Lo mandé a buscar! ¡Porque ya la grama! ¡Tapa de chapiá! ¡Porque ya la grama! ¡Pero Dios mío! ¡Ah, hombre! ¡Yo sí soy gandí! ¡Por la madrugá! ¡Yo sí soy gandí! ¡Por la madrugá! ¡Quiero que me lleven! ¡La grama chapiá! ¡Quiero que me lleven! ¡La grama chapiá! ¡La grama chapiá! ¡La grama chapiá! ¡Quiero que me lleven! ¡La grama chapiá! ¡La grama chapiá! ¡La grama chapiá! ¡Ah, hombre! ¡Mi negro! ¡Yo! ¡Mi negro! ¡Yo! ¡Tú llevo un mueleo! ¿Qué lo amas ha hecho? ¿Tú llevo un muele? ¿Qué lo amas ha hecho? Yo siento, monó. Ay, ay. Pero bueno, Robert. El otro suica. Ay, ay, ay. El que me gusta. Ay, es que lo quiero. Cozalo ahí. Pájalo ahí. El medio de la grama. El medio de la grama. El medio de la grama se me cayó un palo. Pa' poder sacarlo, tuve que menearlo Pa' poder sacarlo, tuve que menearlo Tuve que menearlo, pa' poder sacarlo Y duro que está Pero es que el padre me duele, me duele Y duro que está Bye